Me da vergüenza estar en tu presencia, yo tengo el alma sucia No quiero que tus ojos, mi señora mía, hoy aquí me vean Me da vergüenza estar en tu presencia, yo tengo el alma sucia No quiero que me vean No quiero que me vean Que tengo el alma sucia, me encuentro cómoda Te fue el alma desnuda No quiero que me vean Que tengo el alma sucia, me encuentro cómoda Te fue el alma desnuda Dios mío La sombra de tus alas en mi abrigo El hueco de tu mano, mi castillo Atiende desde si estás conmigo Dios mío La sombra de tus alas en mi abrigo El hueco de tu mano, mi castillo Atiende desde si estás conmigo Quiero que vengas pronto a socorrerme Me encuentro muy cansado, son muchos los temores Quiero que vengas pronto a socorrerme Me encuentro muy cansado, son muchos los temores No quiero que me vean No quiero que me vean Que tengo el alma sucia, me encuentro cómoda Te fue el alma desnuda Dios mío La sombra de tus alas en mi abrigo El hueco de tu mano, mi castillo Atiende desde si estás conmigo Dios mío Dios mío La sombra de tus alas en mi abrigo El hueco de tu mano, mi castillo Atiende desde si estás conmigo Si estás conmigo El que dijo talidad conmigo Niña, levántate El que convirtió en aguambino En las bodas de Cana El que sin contar mujeres y niños Sólo es el que toma de cinco mil Con cinco pares y dos verdes Y Jesús acordó con el mil ¡Gracias!